Estos son los principales títulos del diario ABC Color del domingo 27 de enero de 2013. Hoy en Chile se pisotea la dignidad de la nación. Ex canciller insiste en recurrir al tribunal de la Haya. Quieren ir a tomar tereré a Turquía. Condenan a muerte a 21 barrabrabas y mueren 31 en disturbios. Gastarán 750 mil dólares en caseta y jardines de Emburu Villaroga, una máquina útil para artesanas de emboscada. Las fichas de los 11 candidatos a la presidencia. Si PLRA e izquierda no se unen, puede retornar a ANR. Tener como base el socialismo progresista, pide obispo. Apoyar a alegre sería como subirse al Titanic, dice Camilo. No descartan acuerdo, pero ellos quieren encabezar. En la página 18 encontrará el editorial que trae el título, Castro, heraldo de la democracia y los derechos humanos. En el plano económico, el país consiguió la menor tasa para un bono inaugural, insiste Hacienda. Acompañan al ejemplar el suplemento cultural, la sección de humor, el suplemento económico, las páginas amarillas, el fascículo 37 de la historia del Paraguay y la revista con interesantes propuestas.